La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adenda para la incorporación de la Junta de Andalucía al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Almería, la Autoridad Portuaria y la Fundación Bahía Almeriport, firmado el pasado mes de diciembre para la ordenación del puerto-ciudad. El primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha felicitado el que finalmente la Junta se haya sumado a un proyecto ilusionante que está llamado a seguir mejorando y transformando la ciudad. En este sentido ha significado la importancia de que todas las Administraciones se sumen a un documento estratégico y colaboren en su desarrollo y ha abogado por seguir aunando voluntades con la incorporación a este proyecto de agentes sociales que puedan aportar respecto de un proyecto capital para el futuro de la ciudad. Pendiente ahora de la firma de la adenda, la incorporación de la Junta vendrá a significar, además, la participación de dos miembros de esta Administración dentro de la Comisión de Seguimiento, que ya trabaja en el destino común que supone la integración del puerto y la ciudad.